A los que han participado, Dios bendiga a cada uno de los presentes en este día, gloria a Dios. Gloria sea a nuestro Maestro, gloria a Dios, al que hace las cosas inservibles de valor, gloria a Dios. En este día reciban ustedes el saludo de la Iglesia Cristiana Camino de Santidad, en la voz de su Pastor, por la gracia y la misericordia del que hace las cosas inservibles, las hace de valor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, aleluya, me gozo, tremendo mensaje, gloria a Dios, tremendo mensaje, gloria a Dios. Aleluya, Él da valor a lo que no tiene valor, gloria a Dios. Aleluya, que bueno es Dios. Bien, amados hermanos, en este día queremos saludarles y destacar a algunas personas, ¿verdad?, que pues no con frecuencia vienen o que vienen algunas veces o que hay otros vienen por primera vez. Tenemos a Jimari, la Sabrina de nuestra hermana María, gloria a Dios. Jimari, si es posible, te puedes poner de pie para que los que no te conocen, te conozcan, porque ya nosotros la conocemos, es de nosotros, gloria a Dios. Estaba de vacaciones, pero ya regresó, gloria a Dios, ya no hay más vacaciones, Jimari. Gloria a Dios, Dios te bendiga. ¿Cómo le dice la iglesia a Jimari? Bienvenida, gloria sea al Señor. Tamara, right there next to Jimari, Tamara, we welcome you, we're very happy to see you here. May the Lord bless you. Look how the church say to you, ¿cómo le dice la iglesia a Tamara? Tamara, raise your hands, please, Tamara. So those who don't know you, get to know you, please, thank you. Thank you so much, very happy to see you here. Yo are special to us. También nos visiten este día, Altagracia Gómez, esposa de una persona muy apreciada y muy querida nuestra, padrino de muchos, gloria a Dios, tío de otros y gran amigo del pastor. Me gustaría que ella se ponga de pie, que la pareja se ponga de pie, gloria a Dios. Ya Pedro trajo su abrigo, gloria a Dios, para no estar pasando frío, en este frío duro del invierno. Gloria a Dios, le damos la bienvenida, estamos contentos con verle. Dios le bendiga mucho, gloria a Dios. Gracias por visitarnos, gloria sea al Señor. También, Francis y Denise Díaz, los hijos de nuestra hermana máxima, gloria a Dios. Deníaz está por ahí, gloria a Dios, le damos la bienvenida. Gloria a Dios, gloria a Dios, que el Señor Jesús les bendiga en gran manera. Nos regocijamos al verle, gloria a Dios. Denise, Dios te siga bendiciendo, Dios te siga fortaleciendo y te siga ayudando a firmarte en el camino del Señor. Gloria a Dios, Dios bendiga a su santo pueblo. Creo por lo demás, somos todos de la casa. Ahora bien, tenemos el aniversario de la familia Luna, gloria a Dios. Entre los que cumplen años también, no veo los que cumplen años, pero yo voy a pedir a la familia Luna, gloria a Dios. Una familia muy querida nuestra también, gloria a Dios. Que se pongan de pies, vamos a orar por ellos para bendecirles. El domingo pasado fue el de nuestro hermano Trinidad y la hermana Quiquella con 54. Estos hermanos van en una carrerita ahí, gloria a Dios. 54 años de casado, 49 años de casado. Es una bendición cuando usted puede ver matrimonio estable. Eso es para que sepamos que sí se puede. Porque la teoría de hoy en día es que compra una camisa y cuando se arruga o cuando se pone viejita, te la botas y te compra otra. Pero en Cristo Jesús no es así. Una vez casado, una vez y para siempre. En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. En la bonanza y en la escasez. Gloria a ser cordero. Yo quiero que si alguno cumple años, que no lo veo también de edad, o cumplió en esta semana, pase por aquí para que le bendigamos en el nombre de Jesús también. Alabado sea el cordero. Gloria a Dios. Recuérdense que no adivinamos, ni nos interesa adivinar, ya que los adivinos no entran al reino de los cielos. Amén. Ni los que lo consultan tampoco. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así es que vamos a orar en este día. Gloria sea el cordero. Yo le voy a pedir a mi media naranja. Gloria a Dios. Que tenga ella a bien. Orar por la familia Luna. Gloria a Dios. Vamos a comenzar a usarla, a sacarle el juguito ya que ya se está poniendo en condiciones otra vez. Gloria a Dios. Blessed and Heavenly Father, Lord. We just praise you today, Lord. We thank you for your presence always, Lord. We thank you for your Holy Spirit and your Son. I thank you in this moment, Lord, for brother and sister Luna, for our family in Christ, Lord, for our friends. I pray, dear Heavenly Father, for their anniversary today, Lord. 49 years. Wow. Lord, I pray they can have many more to come in Jesus' name, dear Heavenly Father. I pray you continue to anoint their lives, Lord. I pray you continue to have your presence before them each and every day and that they continue to follow you, Lord Jesus. I pray that each and every day that we're around them, Lord, that the love of Jesus continues to show as they are such loving and beautiful people. Lord, we love them. We appreciate them. They are a part of this family, a part of the family of God, and we're so blessed to have them here today. Lord Jesus, I just pray that each one of us can wish them well today, Lord, with the love of the Lord in our hearts, in our minds, and in our spirits. In your blessed and holy name we pray. Amen. 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 Gracias por ver el video 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 Un par de las damas de esta congregación La palabra de Dios nos dice Que debemos reconocer A los que trabajan entre nosotros ¿Verdad? El hecho de que estemos reconociendo Una bendición que viene de los cielos Gloria a Dios, la vida eterna, gloria a Dios Y es así como lo podemos hacer Que ella pase para que hagamos el reconocimiento a estas dos hermanas Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Alex, Alex, Alex y Josué, gloria a Dios, tuvieron una mención allí en el trabajo tan tremendo Aleluya, Aleluya, aleluya a Dios, aleluya a la comunidad así en el que está sabemos a dos hermanas que son dos columnas de la iglesia, son dos mujeres muy esforzadas en la obra. Y este reconocimiento yo sé que ya hace años que estaba en el corazón de muchos hermanos reconocer a estas dos hermanas. Y son mujeres esforzadas en la obra de Dios, damos gracias al Señor por ella y la vamos a recibir con un fuerte aplauso pero para el Señor por la vida de ellas que son ellas, Francia Almonte y Lisania Lombardo. Pueden pasar por aquí, gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya, poderoso es Dios, poderoso el Señor. Yo sé que todos estamos agradecidos del Señor por la vida de estas hermanas que han sido y siguen siendo de gran bendición para la iglesia, para nuestra vida personal. Gloria al Señor. Aquí vamos a hacer entrega de este reconocimiento a mi hermana Francia Almonte. Dios te bendiga y te siga usando para la obra del Señor. También vamos a hacer entrega a nuestra hermana Lisania Lombardo. Que el Señor te siga bendiciéndote. Yo sé que son de gran bendición y por eso en este día la iglesia le hace este reconocimiento. Sigamos orando por ella para que el Señor le siga ayudando. Gloria sea al Señor. Como la hermana Máxima dijo, hace mucho tiempo que debimos haberle hecho este reconocimiento, gloria a Dios. No es fácil ser, estar trabajando en liderazgo, ser madre, ser esposa y estar prácticamente casi en todas las actividades. Aquí hay muchas como ellas que también lo están, gloria a Dios. Pero los reconocimientos vienen por partes. No podemos hacer el reconocimiento completo a todo el mundo. Pero démosle gracias a Dios por las vidas de ellas y por la vida nuestra. Y que el Señor los ayude a cada uno de nosotros a mantenerlos firmes y fieles en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, entonces, vamos ahora ya para culminar prácticamente, vamos a entregar al mensajero en el día de hoy, gloria a Dios. Nuestro amado hermano, copastor Trinidad Hernández, el cual tendrá a bien traernos el mensaje en el día de hoy. Yo pido un aplauso porque este es un baluarte, gloria a Dios, y un hombre, para Dios, es para Dios el aplauso, no es para el varón, gloria a Dios. Por su vida, por su vida, porque él es un ejemplo a todos nosotros, también un hombre forzado, gloria a Dios. Yo voy a pedir que los niños salgan por los laditos, gloria a Dios, por los pasillos laterales, por favor, a sus clases, con sus maestras, en lo que nos gozamos, en lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermano, a todos. Gloria a Dios. Abran este, por favor. Micrófono, micrófono. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ahora sí. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Sí. Ok. Esto es en vivo, hermanos. Cuando las cosas son en vivo, es así. Buenas tardes, Dios le bendiga a todos de nuevo. Amén. Es un motivo de gozo estar aquí, trayendo un mensaje de la palabra de Dios. Dios, porque cuantos, porque cuantos quisieran y no pueden, porque han partido este mundo, y Dios tiene la infinita misericordia, gracias. La infinita misericordia de darnos a nosotros una nueva oportunidad para hablar de su santa y bendita palabra. Hoy, hoy el mundo secular está celebrando el día del amor. El día del amor, y lo llaman también el día de la amistad. Cada uno de nosotros, tenemos una responsabilidad ante Dios. Nosotros como cristianos. El amor nuestro no puede ser igual que el amor que profesa el mundo. El mundo profesa, hay tres clases de amores. El amor fileo, el amor eros, y el amor agape. El amor agape, el amor agape. Y tan hermoso, que él entregó a su propio hijo, para que tú y yo fuéramos salvos. La humanidad no quiere reconocer ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario por ti, por mí. Porque, el hombre secular, no cree que Dios está en control de todo. Y si Dios está en control de todo. Suceden las cosas, porque él lo permite que sucedan. Y si suceden en nuestras vidas, Dios por algo lo permite. San Pablo, hablando a los corintios, que los corintios no eran personas muy suaves, muy espirituales. Ellos sí, les gustaban el don de lengua, todas esas cosas. Los dones espirituales los poseían. Pero eran personas descuidadas en cómo canalizar esto. El apóstol Pablo, en el capítulo 3, y versos 1 y 3, de primera de Corintios, les dice algo a ellos, para mover su espíritu. Les dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, como los hombres impíos. En celos y contiendas. Una iglesia, que dentro de su organización existen estas cosas, celos, contiendas, es una iglesia que va a perecer. Porque Dios no es la esencia, sino estas cosas. Y eso no es de Dios, eso es del diablo. Y el diablo ha venido para destruir, para matar. Todo lo que Dios ha construido, el diablo quiere destruirlo. Pero él no puede ni podrá. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un remanente, que va a estar en la vanguardia, en el frente, como atalaya, enseñando al pueblo de Dios, cómo sustentar la palabra de Dios. Y usted y yo estamos en esta tarde hermosa y gloriosa. Gloriosa porque la presencia del Espíritu Santo está aquí con nosotros. Hay un profundo deseo, hermano, de muchos hermanos, yo lo siento dentro de mí, por servirle al Señor. Y Dios va a canalizar esos deseos y lo va a convertir en un torrente para que vayamos a buscar a los perdidos para Cristo. Dios está aquí, hermano. Su presencia está en ti y en mí. Porque cuando tú aceptaste a Cristo como Salvador y Señor, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en ti. Por eso, Él está en ti y está contigo. Va contigo a todas partes. Tú no caminas sola en la vida cristiana. Nuestro peregrinar por este mundo nos va a llevar a distintos problemas en el mundo. Porque sabemos, sabemos que el diablo no se va a quedar tranquilo. Dentro de las iglesias siempre van a aparecer grupos que van a tratar de fomentar un problema. Nuestra iglesia, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. Y esperamos que el Señor nos mantenga en este mismo caminar. De no crear problemas. Porque cuando creamos estos problemas de celos y contiendas y murmuraciones, lo que estamos directamente es en contra de Dios. No en contra del hermano Santiago, ni del hermano Trinidad, ni de los líderes. No. Es en contra de Dios. Entonces, ¿quién pelea por nosotros? Dios. Entonces, si usted pone en contra de Dios, pues. Hay problemas. El apóstol Pablo, para enseñarle aquí a estas personas que estaban provocando estos problemas, que había unos celos tremendos, unos decían que, no, que las lenguas son mejores, y el otro, no, que los dones del espíritu. Y todo. Dios. Tiene su cuerpo aquí, en la iglesia. Y tú y yo somos parte importantísima de la iglesia. Y lo que haga el hermano Pastor, es una cosa. Y lo que tú haces, es otra cosa. Miren este poema tan hermoso que nuestra hermana declamó hoy día. Si yo me pongo a hacerlo, no puedo hacerlo. Bueno, es el don que Dios le ha dado, parte de sus dones. Y así usted tiene el suyo. Yo tengo porque somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, por consiguiente, tenemos que amarlo. Porque si yo hago así, pa, y me corto ese dedito, ¡ay, qué mano que le va a doler ese dedito! Así debe ser el cuerpo de Cristo. Y Pablo, para enseñarle a esta persona, y enseñarlo a nosotros hoy día, nos dice en el capítulo, en el capítulo, en el verso 21 del capítulo 12, de este mismo libro, de Primera de Corintio, nos dice, procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¡Aleluya! ¿Qué camino sería ese más excelente? Pues nada menos, hermano, que el camino del amor. Porque sin amor, somos símbolos que retiñamos. Si yo no siento amor por ustedes, si yo no siento amor por la palabra, yo vengo a ser eso, como símbolo que retiña, como dice el apóstol Santiago. Sin amor, yo no puedo llevar el mensaje de la palabra de Dios correctamente. Porque el amor es el que nos llena a nosotros, para nosotros vaciarnos ante ustedes. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, el camino más excelente, hermano, es este. Y vamos a ponernos de pie y vamos a leer en el verso 4 hasta el 7 del capítulo 13 de Primera de Corintios. Porque ahí está el centro, la esencia, hermano, de este capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13 y verso del 4 al 7. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es hasta ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Padre eterno que estás en los cielos, te adoramos, Señor, y te glorificamos porque sin ti nada somos. En el nombre de Jesús te pido, Padre mío, que tú llenes el corazón de cada uno de mis hermanos con estas palabras tan hermosas y que nosotros procedamos de acuerdo a estas palabras. Que estas sean, Señor, nuestro norte para guiarnos hacia ti. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que me guíe con tus palabras y que todo lo que diga aquí sea para tu don y tu honra y para beneficio espiritual nuestro. Por Cristo Jesús, Salvador nuestro, te lo pido con adicción de gracias. Amén. Amén, hermano. A mí me gusta que hablan con energía porque yo soy, yo soy un viejo y yo hablo con energía. ¿Por qué? Porque el espíritu nuestro es joven siempre y eso es la cosa. Bien, porque así es. El amor, hermano, es superior a las lenguas. Número uno, es superior a los dones y es superior a los sacrificios personales. Amén. Porque, les digo esto, si usted habla en lengua, usted se edifica a usted mismo, usted está en contacto con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, pero los que están ahí, si no hay uno que interprete las lenguas, pues, no la entiende. Pero, entonces, cuando tú le hablas un mensaje entendible a la persona y con amor te va a entender. y por consiguiente va a ser edificado. Y eso es lo que Dios quiere, que su pueblo sea edificado. Amén. ¿Qué hago yo con pararme aquí y derrotarme en lenguas y cosas? Me van a entender nada. Nada. Me van a decir, por el malo trinidad está poniendo loco. Es un mensaje que no se entiende. Si alguien no está conmigo aquí traduciendo lo que el Espíritu nos está dando, pues, nosotros decimos algo, porque el Espíritu nos impela a decirlo. Pero es para gloria y alabanza del Señor. Aleluya. Entonces, las lenguas, ni las lenguas del cielo mismo, ni el lenguaje humano y ni angélico es nada si no hay amor en esas palabras. Amén. Así es que cada uno de nosotros tenemos que zambullirnos en ese río de amor que Dios tiene para ti y para mí. Algunos lo que cuando llegamos a la orillita y dicen, ay, está muy frío y no nos queremos introducir en ese río. A veces la esposa nos dice algo que nos molesta o viceversa, el esposo le dice algo que se molesta. entonces nos irritamos y a lo mejor decimos alguna palabrita que está fuera del contexto de lo que Dios quiere que usted y yo hablemos. Entonces, esta esencia del amor, estos versículos hermanos, nos deben de llevar a nosotros a crear en nuestros hogares un hogar feliz. ¿Usted cree que esos 54 años que mi esposa y yo tenemos de casado han habido jabones de oreja y cosas y está un bolillo donde la mujer ahí atrás de mí? No, mentira. Pero quiero que sepan hermanos que nosotros debemos de endulzar nuestras vidas. ¿Cómo va a ser que usted va a vivir como dice Francisca con una cara de limón con la mujer? No hermano, entonces nosotros debemos estar en nuestros hogares con un rostro dulce, relajado, no como si la mujer no cayera gorda. Porque ahora es que yo quiero más a mi mujer. Cuando era jovencita y cosas yo no la quería como la quiero ahora. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque Dios Dios en su infinita misericordia sabiendo que los hombres nos vamos poniendo como viejas parecemos viejas pues Dios le da un toquecito uno para que la mujer lo encuentre hermoso igualmente a la mujer uno mira internamente a la mujer y la hermosura de Dios es lo que ve. No ve lo de fuera porque nos vamos resquebrajando nos vamos acabando hermano nuestras células van desapareciendo la hermosura de ese rostro hermoso desaparece y entonces vienen las arrugas y como endulzamos eso y como pasamos eso hermano oiga mirando dentro nuestro no fuera del cascarón porque cuando nos levantamos ahí nos vemos ¡ay! salimos oiganme vamos a ir huyendo porque hermano y es así por eso el amor el amor rompe todo eso la voz del amor oiganme la voz del amor es música dulce para los oídos de Dios cuando usted y yo amamos no un asunto de amar el cuerpo solamente tenemos que compenetrarnos con nuestro espíritu con nuestra compañera y nuestro compañero eso es lo que Dios quiere por eso Dios no quiere divorcio jamás Dios quiere que el hombre y la mujer vivan eternamente por eso el hermano Duna me está siguiendo los pasos a mí ya tiene cuarenta y nueve ahorita me alcanza sí pues bien hermano mío ese 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 es el asunto que usted y yo hemos sido creados para amar Dios nos creó para gloria y alabanza de él para que viviéramos alabándolo y glorificándolo y nosotros tenemos que comenzar desde aquí hermano porque yo no amo a mi esposa a mis hermanos a ustedes ¿cómo voy yo a amar a Dios? a quien no lo hemos visto es una práctica la que tenemos aquí practicando porque Dios quiere que cuando lleguemos allá estemos con un amor puro sin mancha y sin arruga y eso tenemos que conseguirlo y a través de la práctica por eso hermanos el amor es mejor que toda lengua y también es superior a los dones los dones espirituales son muy importantes fueron dados a la iglesia para edificar a la iglesia y para glorificar a Dios para usted realizar milagros de sanación usted orar por los enfermos que sean sanados y usted orar por lo que están pasando calamidades orar por las naciones especialmente por Israel ningún hermano deje de orar por Israel porque Israel es nuestro hermano Dios hizo de dos pueblos uno solo así es que no se crean como dicen algunos predicadores que a Israel Dios lo echó aparte y que nosotros como iglesia hemos heredado todo lo que lo que Israel era no nosotros somos ramas insertadas y ellos son el pueblo escogido en el tiempo en el tiempo de la tribulación ellos es que van a reconocer que Jesucristo era el Mesías prometido y van a ser salvos pero tienen que pasar por haber echado a un lado a Jesús y no haberlo recibido tienen que pasar eso entonces los que tienen dones espirituales si va si usted va a orar por un enfermo señor te doy las gracias y te pido que sane a este de peluñado a cualquier si nosotros hermano querido no tenemos que mostrar el amor de Dios para que Dios se manifieste en esa sanidad porque que hace una persona con tener dones de sanidad dones de mover montaña lo que sea y no tiene amor de nada le sirve fíjese como dice si yo hablo de lengua humana y angélica y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiña es el verso de este mismo capítulo 13 y el 2 dice y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy palabra de Dios nada soy nada somos si nuestro pastor cuando se para aquí y esos mensajes tan elocuentes que da y lleno del Espíritu Santo no tuviera amor para su congregación mire nadie saliera edificado de aquí por eso se ha estado hablando aquí sobre la unidad tanto en la tres veces ha hablado sobre eso porque como va a ser que no vamos a tener unidad nosotros como es que no nos vamos a amar como es que no nos vamos a apachachar si Dios quiere eso de nosotros no que yo no paso a fulano porque me cae gordo que gordo ni gordo y tu como le caes a Dios si alguien te cae gordo tu le vas te vas vas a hacer un barril para Dios gloria a Dios ese es el asunto hermano la gracia de Dios esta contigo y tambien con el hermanito a ver si andamos cuando andamos un travesito mirando como y si es la mujer ni hablar pero nada todos somos iguales hermano Dios nos ama a todos a todos así es el que se crea que Dios tiene un alto concepto más de él que si el hermano se lo cree se jorobó por eso él sabe que no y nos ama tanto a nosotros pero él quiere Dios quiere que cada uno de nosotros nos amemos que no nos estemos dando cuchilla ni tijera Dios aborrece eso hermano y no permite que la iglesia crezca porque nuestra iglesia está bien cimentada en la palabra de Dios está para agradar a Dios no para agradarlo a nosotros mismos sino para agradar a Dios entonces hermano es superior a los dones porque los hermanos fueron motivados por el amor usaron los dones espirituales para edificación de la iglesia y para gloria alabanza de Dios los que lo usan con amor y es superior a los sacrificios personales es posible que usted fíjese vi ahí en la llegada del llamado papa como iban gente así que lo llevaban los pobres todo eso ya ahí los pantalones y todo eso da pena hermano cuando Dios no acepta sacrificio así y sin embargo los tienen engañados para que crean mire ese señor vino para alabar a la guadalupana yo lo vi poniendo las manos eso da pena y que uno que se hace llamar vicario de Cristo el representante de Cristo pero nosotros sabemos lo que hemos estado estudiando la palabra de Dios que el falso profeta saldrá de esa religión y si no es este no creo que sea otro porque este está uniendo mire hasta con el con el patriarca ruso de reunión antes de ayer antes de llegar a México para hacer alianza espiritual porque es atando el nuevo orden mundial pero no estamos hablando de eso estamos hablando del amor y vamos a seguir aquí pero es bueno saber para que la gente no sea engañada muchas religiones falsas tienen sus mártires por ejemplo los testigos de Jehová llamados testigos de Jehová ellos están sufriendo persecuciones de las autoridades pero ¿por qué? es por el evangelio no están sufriendo persecuciones porque ellos cuando están sufriendo subiendo la bandera de cualquier país ellos no le dan reverencia y Dios nos manda en el capítulo 13 de romanos que nosotros obedezcamos a las autoridades porque están puestas ahí porque Dios lo ha permitido porque si no hubiera ley hubiera un caos y entonces ellos son perseguidos y los meten a la cárcel porque ellos no obedecen eso entonces eso no es sacrificio aquellos tres muchachos Sadrán, Mésar y Abednego cuando Náucodonosor lo metió en el horno de fuego porque ellos no dijeron nosotros no vamos a hincar a tu imagen no la vamos a adorar y él se demudó dice la palabra se airó y lo metió en el horno calentado siete veces más y él ellos dos muchachos dijeron sépase mi rey que aunque el Señor no nos salve nosotros no vamos a adorar tu estatua y así lo hicieron y se salvaron porque Dios lo libró de eso cuando Dios cuando Dios te dice a ti el que quiera su vida la perderá pero el que no la ame la obtendrá es como algo que pero bueno acá hermano esto está mal no, no está mal porque si tú por tú aferrarte a la vida material tú pisoteas el nombre de Cristo tú estás perdiendo tu vida espiritual que es la eterna aleluya así es que los testigos de la talaria son perseguidos en varios países y son por eso aceptados por Dios no no, esa persecución es porque ellos mismos la han provocado porque no han obedecido la ley como es si hay una ordenanza en esta en esta ciudad de que usted tiene que pararse cuando están subiendo la bandera americana ¿qué hace usted con usted? con usted pararse un momentico son cinco minutos más o menos y ya se acabó pero usted cumplió con la ley así es de manera que eso no tiene ningún sacrificio no hay nada que pueda sustituir el amor es indispensable hermano mío es indispensable porque el amor dice Pedro en primera de Pedro cuatro ocho cubre multitud de pecados el amor entonces usted y yo como llamado y siendo cristianos que hemos nacido de nuevo si no somos personas aptas para amar entonces ¿quién lo va a hacer? si el amor de Dios está en ti y está en mí tú y yo tenemos que reflejar el amor si está el otro el otro si está el otro entonces tú vas a reflejar otra cosa tú vas a reflejar contiendas riñas habludurías cuando tú veas algo que no te caiga bien te voy a dar este consejo hermano que no te caiga bien sea del pastor sea del copastor sea de cualquier hermano no te pongas a murmurar lo que tú tienes que hacer ¿sabe qué? es doblar tus rodillas y decir señor te pido que quites de mi hermano este problema que no lo está viendo ella y así Dios está bien contigo y tú estás bien con Dios porque si te pone a darle palo por la espalda ahí es el problema entonces es así el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta tenemos que ser paciente sufrido hermano soportar estoicamente las cosas que nos hacen yo tuve que pedirle perdón a Dios ayer mucho porque el nietecito mío el peluito es muy muy terrible entonces yo lo porque no quería que se cayera estaba subiendo en un sitio y se iba a caer y si se caía iba a caer encima de una mesa que lo iba a partir y yo lo agarré y lo senté al lado de Quisqueya pero yo no me fijé que ella tenía la perrita de Quisqueya de Elizabeth y el labio ahí se asustó y se mandó y yo a la calle camin y me iré con él porque creía que era de mal creadeza después ella me dice es que él tiene miedo ay Dios mío perdóname perdóname sí porque es así Dios me perdonó yo lo sé porque lo hice de corazón y lo hice creyendo una cosa y era otra el enemigo me hizo ver una cosa para que me airara te voy a quitar el hilo porque no de mensaje mañana pero te equivocaste cachudo en el nombre de Jesús nosotros podemos todo aunque nosotros fallemos en algo abogado tenemos para con Dios a Jesucristo aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios entonces hermano nosotros tenemos que darle muchas gracias a Dios muchas gracias no hace nada indebido porque porque el amor el amor debe ser activo usted demostrarlo que como le digo yo a mi esposa yo te amo aunque ella dice que tú no me quieres a veces pero yo creo que eso relajando porque con 54 años arriba fíjese usted tiene que cuando su esposa está enferma usted tiene que servirle hacerle su tesecito su sopita y yo todo eso se lo hago cuando ella es enferma así hermano Santiago ponga duro como muera a dar su sopita a dar su sopita hay que ir hay que ir a hacer su cosita ayudarle a la esposa yo no me descuido de mis quehaceres domésticos nunca ahí está ella puede decir así es hermano es que tenemos que hacerlo usted no se imagina cuando usted se retira después que yo me retiré es que yo me he dado cuenta lo que trabaja una mujer en el hogar es terrible hermano que atender los muchachos que cocinar que lavar la ropa que limpiar la casa oiga yo me pongo caramba y me siento porque es que los hombres no podemos no podemos hermano la mujer tiene una capacidad tremenda para esto pero nosotros no y por eso nosotros debemos darle amor a la mujer siempre siempre para que ella esté contenta y haga sus cosas con cariño porque cuando usted la desagrada ella te hace las cosas pero es así trae un poquito de agua ahí está así pero si usted le da su cariñito mi amor por favor trae un poquito un poquitito de agua gracias mi amor porque esa es otra cosa nos damos gracias yo no se la daba a ella nunca pero yo aprendí la biblia nos enseña todo eso hermano yo nunca no no yo soy el que trabajo como yo era el que trabajaba pero aquí como comenzamos a trabajar los dos y ella un momento la mujer le para uno el coche aquí si un momento yo trabajo también pongo mi parte entonces el machismo se va aquí se va aleluya gloria a Dios entonces hermano gloria a Dios verdad que nos gozamos porque el señor es maravilloso todo lo que nos enseña para bienestar nuestro así es entonces no tiene envidia el amor no tiene envidia cuando hay envidia hermano hay problemas hay yo si admiraba a un a un predicador allá en mi pueblo Puerto Plata a don Pablo clase porque tenía una voz tan tremenda cantaba y predicaba y yo decía algún día yo tengo que predicar y cantar como él y Dios me lo concedió aunque no predique como él pero predico y gloria a Dios porque ese es el asunto hacer las cosas para Dios y hacerla con amor no tener envidia de lo que otros hacen ay pero mire esa casa que el hermano tiene algún día yo tengo que tener un igual que eso de eso si que ese busque su casita y de ese tranquilito yo tuve en mi en mi país dos camiones carro como doce carros llegué a tener casa apartamento y yo dije un día no lo diga nunca hermano un chofer junto que era compañero mío La Fontaine el papá de La Fontaine se fue a la ruina perdió casa perdió camión perdió todo yo dije yo no sé como esta gente es que no tienen mente como se van así oiga en un año perdí el camión perdí la casa perdí pero ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque todo nomás era y nada para la casa del Señor porque me enseñaron que no aparta el domingo algo para el Señor y no me enseñaron a tener responsabilidad con mi diezmo el diezmo es una bendición para cada uno de nosotros y el el pastor o el líder que no predique y habla sobre esto está parando de la bendición a los hermanos la única vez que una persona es bendecida con usted de mi retiro que nada más recibo setecientos y pico de dólares inmediatamente yo hago así y saco algo más de lo de lo que de lo que me dan ¿por qué? porque si aquí yo recibo salud recibo alegría recibo amor todos los recibo de aquí de mi Dios entonces no voy a dar para su obra bueno ya hablaremos del diezmo otro día pero vamos a seguir con el amor pero eso es parte del amor hermano por amor a ustedes lo estoy diciendo no tienen vida ¿cuántos predicadores hay envidiosos que ay yo quisiera tener esa elocuencia que tiene ese hermano métete con Dios métete con Dios y Dios te va a subir más que él porque así Dios le da cada cual lo que merece pero si tú te pones a fijarte en otros y no te pones a fijarte en Dios no te agarras de Dios pues tú pereces vas a perecer el amor no es hasta ansioso no yo tengo óigame tanto y tengo esto y tengo el otro y este que no tiene nada este pata suelta y te hace el Señor así en una y te ala como ala un pez no se debe ser tan ansioso no envanecerse lo que usted tiene yo he podido tener todo en la vida gracias a Dios casa apartamento camión de carro de todo y gloria a Dios para mí nada es nada en la vida lo único que yo valoro es a mi Dios a mi esposa a mis hijos y a todos ustedes aleluya porque eso es lo que me va a dar a mí el complemento después nada me va a llenar nada entonces Dios te da fortaleza y te da larga vida en la forma en que tú vives eso es hinquearse y en Colosenses capítulo 2 y verso 18 se traduce hinqueado porque había problema serio esto en la iglesia de Corinto problema serio no obedecieron no obedecieron lo que Dios decía a través del apóstol Pablo en romano capítulo 12 y verso 3 que nosotros tenemos que vivir conforme a la santa palabra de Dios no hace nada indebido no se comporta indecorosamente a veces nosotros vamos a sitios y actuamos como si fuéramos igualito que un mundano decimos palabras sueces y no nos comportamos correctamente y el amor de Dios nos llama a nosotros vivir correctamente porque porque somos embajadores de Dios aquí en la tierra y si usted ve un embajador de un paisito de esto aquí usted lo ve como vive bien engalanadito y actuando correctamente como usted siendo embajador de rey de rey y señor de señores usted no va a vivir una vida correcta en eso se conocen los hijos de Dios close mouth cierre su boca cuando le vengan esas palabrotas delante de personas que eso no edifica no edifica no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad cuando alguien peca de mis hermanos yo tengo que sentirme triste sentirme acongojado cuando yo veo un hermano una hermana que no está caminando correctamente yo tengo cora y debo de orar por ese hermano y esa hermana porque como se va a levantar si yo le caigo arriba no yo sabía que tú ibas a caer carajo te lo dije que te lo dije ni que te lo dije quien eres tú ella cae o él hoy pero mañana puedes caer tú le caemos arriba y hacemos leña del árbol caído cuando tenemos que levantarnos los unos a los otros eso se llama tener placer en el pecado te oye toda injusticia es pecado sépado primero de juan capítulo 5 y verso 17 usted lo busca después se dará cuenta primero de juan 5 17 Cristo murió para limpiarnos de toda injusticia de toda maldad y si tú y yo no reflejamos a Cristo en nuestras vidas tú y yo somos como símbolo que repite pero no da un sonido definido todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta tenemos que tener sobre todo un ferviente amor saber que la venida de Cristo está a las puertas y si no nos amamos nosotros los unos a los otros nosotros estamos fuera de ruta y difícilmente nos vayamos con él y puede su maletica quedar ahí arregladita y quedarse aquí y ahí si es serio eso que ahí será el llor y el crujir de dientes examinado vosotros mismos si no nos amamos los unos a los otros pero es que Dios nos ha dejado este manual aquí hermanos para nosotros ver vernos en él como espejo si estamos caminando bien o estamos caminando mal por eso cuando Dios cuando usted vaya a la presencia de Dios cuando usted suba usted no va a tener ningún alegato ay pero que yo no me di cuenta yo no supe que no y no te recuerda cuando el hermano Trinidad el hermano Santiago te lo decía ya nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios sea que te muera o sea que llegue Jesucristo y se lleve a su iglesia vamos a dar cuenta de Dios a Dios porque todo lo oculto va a salir ahí como un teatro hermano eso es un telón enorme donde tu vida entera va a aparecer y hay dos juicios el juicio de Jesucristo para darnos nuestra corona lo que nos hemos ganado aquí con las buenas las buenas obras son el complemento no por obras para que nadie se gloríe pero es el complemento de una vida sana de una vida de amor a mi me importa si hay una persona ahí y el Señor me dice dale yo se lo doy ah que es un tecato digo allá él allá él pero yo aquí yo hice lo que Dios me mandó y usted y yo tenemos que el cristiano tiene que proceder así viviendo la vida todo sufre todo cree todo espera entonces esto no se amonesta a que a no a no cerrar los ojos al pecado porque nosotros no podemos ser complacientes con el pecado el pecado es pecado y como pecado hay que echarlo fuera nosotros si si apañamos el pecado estamos volviéndonos cómplices del pecado y Dios no está en nosotros y usted y yo estamos mal entonces hermano nosotros tenemos que vivir una vida perfecta entre los ojos de Dios no somos perfectos pero él nos ve a través de Jesucristo y nos ve perfectos por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por eso en esta tarde gloriosa en esta tarde donde cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y de buscar de Dios y conseguir la salvación de nuestras almas si hay alguien aquí hermano amado un amigo que todavía no conoce a Jesucristo que no se crea que los cristianos vivimos vida pobre que vivamos la vida aburrida no yo voy a cumplir 82 años y mire que energía hasta me paro en un pie y si usted cree que el mundo lo va a tener a usted así está equivocado solamente Jesucristo solamente Jesucristo te puede dar vida eterna porque él murió pero también resucitó y tú y yo tenemos esa esperanza gloriosa de irnos con él la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo tiene que pasar por momentos duros usted y yo no se crea que no vamos a sufrir nada porque Dios tiene que purificarnos ciertas cosas que tenemos que la dejemos fuera porque nada nada sucio va a entrar al reino de los cielos Dios por eso sacó al diablo y a todos sus ángeles y nosotros estamos aquí para dar el mensaje de la palabra de Dios para que todo aquel que lo escucha y sienta el toque del Espíritu Santo sea salvo se arrepienta acepta a Jesucristo como salvador y señor nosotros en esta tarde hacemos un llamado si usted no conoce a Jesucristo esta tarde es el día glorioso es el día en que tú puedes arribar tu cuenta con Dios es el día donde tú puedes ponerte pasar de muerte a vida oh pero yo no estoy muerto hermano si el que anda sin Cristo anda muerto por eso predicamos la santa palabra de Dios para darle vida porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia como dice San Juan capítulo 10 verso 10 de manera que en esta tarde hacemos este llamado para que usted si no ha aceptado Jesucristo como salvador y señor hoy sea el día en que usted pueda llegar a ser salvo nosotros hemos cumplido la palabra hemos cumplido con el señor hablar hablar de su santa palabra hablar de la salvación estamos haciendo el llamado para si alguien no conoce a Cristo hoy sea salvo cuando usted viene humildemente y usted dice señor te acepto como salvador y señor yo sé que he pecado pero me arrepiento de todo eso y yo quiero ser salvo yo quiero que tu espíritu santo venga a morar en mi aleluya aleluya raza capa raza tabacasa vaya raza aleluya si hay algún hermano aquí que no está caminando bien con el señor que está acogiendo de un pie o de alguna de la mano podemos venir a enderezarnos aquí al altar para que oremos por él o por ella y no tenga pena de que ay me van a ver pasar mejor que te vean pasar y no que tú no pase y te quedes fuera así que en esta tarde queremos que si hay alguien que no está caminando bien con el señor se reconcilie con el señor y vamos a orar por él y vamos a congregarnos con él que es lo mejor y amarle y glorificar a Dios junto con él o ella bueno no habiendo nadie que haya pasado entonces vamos a entregarle a nuestro hermano pastor para que él finalice este culto Dios le bendiga a todos no habiendo o no habiendo a todos o no habiendo Gracias.